¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Equipo Chico Deportes. Hoy tenemos información, debate, también consejo, pero también para la gente que quiera apostar porque hoy hay brutalidad en el partido Dortmund contra PSG. ¡Ay, ay! Se van a agarrar a puro golpe, a puro golazo, seguramente. Y bueno, tenemos que hablar, por ejemplo, de Sporting Cristal, de Alianza Lima, de Melgar de la equipa y de la Champions League. Juega Dortmund contra PSG. Juega el equipo del Cholo Simeone Atlético de Madrid ante el conjunto de Liverpool, de Jürgen Barreto, perdón, de Jürgen Klopp. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Michelle Serna? Elegantemente vestida. Todo el mundo la ha felicitado por su outfit. ¡Qué guapa! ¡Está floreada, está floreada, está floreada! Hola a todos, gracias por sintonizarnos a esta hora. Les pedimos que sigan compartiendo para que esto tenga más llegada a todo el público. Estoy feliz, como que el clima ya se está asentando perfecto para nuestros rostros, para no quemarnos. Igual siempre estamos protegidos de estas sombrillas de 1.50, creo. Gracias. Pero vamos mejorando. Mientras más compartan ustedes, mayores personas van a ver el programa y eso quiere decir que también hay más ingresos. Y no olviden, dejen su comentario que será leído también acá en Equipo Chicos Deportes. Bueno, presentamos al Benzema de Ate, al J Balvin de San Borja, al Maluma de Surquillo, creo que me dicen por acá, ¿no? Al señor Cristian Barturén, que después en la parte final, quédate, porque Barturén tiene una editorial muy fuerte con respecto a Alianza Lima y lo que pasó ayer. Querían escuchar a Barturén, Barturén va a hablar, pero al final seguramente se va a manifestar. Antes, anunciar algo seguramente de lo que puede venir más adelante con respecto al tema de Alianza Lima. Ay, 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 porque lo dijo antes, ¿ah? ¿Cómo te va, Barturén? Michi, bueno. Repite el beso, repite el beso. Otra vez. Hermano, ¿cómo estás? Él feliz, él emocionado. Muchachos, antes invitados, ¿qué tal? Buenos días a toda la gente. Mi ceñito, buenos días. A la gente de Gambarra, de Los Olivos, a la señora que está vendiendo huevos de codorniz en la esquina, al que vende jugos, al taxista que me lo crucé en Benavís y dice que nos escucha, que nos ve por Facebook. Un saludo para todos. Obviamente estoy furioso, estoy molesto, más adelante voy a explayarme en el tema, porque el fin de semana los angelitos han vuelto a maltratar esta camiseta. Esta camiseta con tanta historia, con tanta gloria, que es parte del Perú, la han maltratado estos dos angelitos, pero más adelante vamos a hablar. Gracias. Bueno, ahí estaba Arturén, pero bueno, comenzamos rápidamente con el tema. Hoy es un día especial, hay Champions League también, pero ¿qué pasa con Sporting Cristal? Barreto, ¿le han renovado la confianza? ¿Qué les pareció lo que dijeron ayer en Sporting Cristal? Sí, bueno, José Luque se pronunció al respecto al director general de Sporting Cristal, dio su respaldo, bueno, con lo que él señaló el día de ayer en conferencia de prensa, afirmativo, le da su respaldo. Total respaldo a Manuel Barreto. Barreto, cabe mencionar que hace unos días, en la conferencia luego de la derrota ante Melgar, él señaló su trayectoria trascendental en Sporting Cristal, que él ha marcado en el club rimense. Claro. Porque viene trabajando ardos años y que nadie puede criticar su desempeño como estratega. Sí. Y respecto a eso, Luque se pronunció, le dio su respaldo, señaló que la hinchada tenga paciencia, que mantenga el apoyo al club, que esto es un proceso que más adelante va a dar resultados, y que incluso en las grandes familias, en clubes de gran recorrido, pasa lo mismo, no campeonan un año, dos años y de ahí ya... El señor es español, ¿no? Sí. Pues hombre, la paciencia y todo. En España, en los clubes grandes, de primera o de segunda división, no hay paciencia. Claro. No hay paciencia. Eso me sorprende. Seguramente, el señor Barreto seguramente esperó dirigir a Cristal este año también con un presupuesto mejor. Sí. Se cortó el presupuesto, ya no es el paraíso para los técnicos, ¿no? Porque en Cristal ha habido paciencia en algún momento, seguramente, pero con una billetera más gorda. Sí. Cuando hay poca plata, y también le pasa a cualquier persona, cuando hay poca plata en la vida, hay también poca paciencia, ¿sí o no? Claro. Es la verdad, es la verdad. O sea, puedes luchar, puedes, ¿no? Por ahí enfrentarte a la dificultad, pero por lo general se pierde la paciencia. Y ahora, también la gente de Cristal, por los éxitos que tuvo en el torneo local, acostumbró al hincha de Cristal, Barturé Michel, a ganar títulos, ¿no? No solamente a pelear por libertad, sino a ganar. Sí. O sea, y cuando tú acostumbras a un equipo a ganar tanto, y de arranque dices que hay que tener paciencia porque no hay presupuesto, no hay plata, que toma tiempo, se complica porque choca con el hincha de Cristal que ha crecido joven con el tema de ganar. ¿Te ganas títulos o no? Sí, muy aparte, tener en cuenta que tantos años Cristal ha sido vinculado con el club, con la cervecera Bacus. Entonces, romper ese vínculo de la nada es un golpe fuerte, de hecho. A ver, el señor Luque, no tengo gusto conocerlo personalmente, obviamente tiene una experiencia en España que es indiscutible, pero señor Luque, con todo respeto, en el fútbol peruano lo que menos hay es paciencia, y un equipo grande como Cristal, menos. Cristal está acostumbrado a ser campeón todos los años, o pelear por lo menos, y en la libertad es el primer club que siempre deja buena imagen, y este año no lo ha sido así. Barreto no tiene culpa de nada, porque Barreto es un trabajador del club que García Miros lo lleva, que se dice que son muy amigos, y además Innova llega cuando ya Barreto había contratado, ¿no? Sí, sí. Yo creo que todas las cosas coincidieron. Barreto viene desde las divisiones inferiores trabajando en Sporting Cristal, siempre le ha gustado apostar por jóvenes, llega ahora José Luque, que trabajó en las formativas de Barcelona, y que también le encanta ese proyecto, va en la misma perspectiva, y la situación por la cual está atravesando Cristal, la venta, que ya no hay presupuesto, entonces todo encaja, es como que ya tiene la misma visión. Sí, como que el hincha de Cristal no entiende, el hincha de Cristal no quiere entender que hay poco dinero, que es otro presupuesto, no quiere comprender, porque también lo acostumbraste a ser campeón en 2012, también a ser campeón en el año 2014, 2016, 2018, a luchar por el campeonato, a clasificar siempre a libertadores, a tener un estilo por ahí, sí, ciertamente atractivo, no hacían lo que el mandó de estilo de Cristal decía, pero sí es un estilo interesante, y el hincha de Cristal Bartolén no está acostumbrado, no quiere saber nada con ser un equipo que no va a ser protagonista como antes. No le pidas paciencia. Es que, a ver a la gente de Cristal, al señor Luque, Cristal no es San Martín, Cristal no es Alias Universidad, Cristal no es Boys, o bueno, Boys no, disculpe, Boys es un equipo grande, Cristal no es, con todo respeto, Ayacuaba, Maestay, Cristal es uno de los equipos más importantes de este país, con más participaciones a nivel internacional, entonces usted no puede hablar como si estuviera en San Martín, con todo respeto a la San Martín, o sea, hay cosas que corregir, Barreto no tiene la culpa de estar donde está, porque él hizo un buen trabajo en menores, pero está en el lugar y en el momento equivocado, él no tenía que dirigir Cristal en el primer equipo, y menos con este material que no es el mejor, y ahora que se han ido varios jugadores, y ahora que a la gente de Innova le gusta vender jugadores, porque se dedican a eso, nos quieren engañar diciendo que ya no son empresa de vendedores y jugadores, es mentira, porque los dueños de Cristal que han comprado son mexicanos, la cara visible son estos señores de Innova, ellos no son los que han comprado el club, pero nos mienten, y me parece que está mal todo esto, o sea, Barreto, yo creo que Barreto tiene que dejar al club porque no consigue los resultados, ahora, ¿quién puede venir? Ya lo tendrán que gestionar Innova, y tiene que traer refuerzos, por ahí, refuerzos no acostumbrados a que traer Cristal de gran cartel a nivel internacional, o por ejemplo, no sé, de otros países como Argentina, Uruguay, que cuesten, no sé, 10, 15, tiene que traer algo más cómodo, pero tiene que traer refuerzos, porque Cristal, si no el año va a ser muy malo, mira, ¿puedo decir lo que nos dijiste fuera del micrófono, que lo conversamos una vez? ¿Qué dije? A ver, primero el micrófono. ¡Ah, su madre, señor! No, no puede decir eso. No lo digo. No puede decir eso. Mira, por lo que te quiero no lo voy a decir, porque si no, te voy a matar. No voy a permitir que haya secretos para la gente, no puede haber secretos para la gente en vida. Lo digo con mi nombre, no se molesten, yo tengo una gran relación con un grupo de hinchas de Cristal, con el grupo Celeste, tengo una gran relación con los chicos, un abrazo para ellos. ¿Hace cuánto se han juntado? Muchas veces. ¿Cuándo era la última vez? Muchas veces. ¿La última vez? La última vez que Cristal salió campeón, me invitaron a su celebración. Ese año fue el año de 2018. Me invitaron a su celebración, fui gustoso. O 2015 creo que fue, ¿no? O 2014. No me acuerdo, pero fui gustoso. O 2014, ¿qué fue? Y la pasé bien, y fue muy lindo compartir un chico de Cristal. A lo que voy es que, muchachos, con todo respeto a un chico de Cristal, si el equipo Celeste, tradicional, campeón, participante de los Libertadores muchas veces, si Cristal clasifica a los americanos este año, es bastante. ¿Aquí ir a hablar? No. Es exclusiva, es exclusiva. Barturén dice que sería un éxito para Cristal clasificar a sudamericana. Es increíble, bueno. No, ha dicho así. Yo creo que van a estar muy listos de Cristal. No te van a invitar, no te van a invitar, ¿ah? Si Cristal alcanza a clasificar a la sudamericana bastante este año. No te van a invitar, ¿ah? Porque con los dirigentes que tienen, que son un desastre, con la gente que, yo no sé, o sea... La has cortado a mi ser, quería decir algo. Barturén, no, Barturén, ya te quiero comunicar algo. Ya estás vetado de ir al estadio de Cristal. Mishy, para terminar. Apareces y vas a terminar como Jan. Escúchame. Ese día. No, para terminar, para terminar. No, no, pero me refiero en algún sentido de la palabra, Jan. Mishy, Mishy, para terminar nada más. Ya, termina. El hecho de ser representante de jugadores no quiere decir que conozca cómo se maneja un club, ¿ah? A ver, a ver, a ver. El hecho de que venda jugadores no quiere decir que sepa cómo se maneja un club, cómo se trabaja un club, ¿ah? Por si acaso, por si acaso, ¿ah? Ahora, en el tema... Están llevando mal el club. Cristal va a terminar mal, si siguen ustedes. Ya, voy a decir algo que va a alegrar el corazón de Barturén. Me voy a querer abrazar, no me voy a dejar. A ver, a ver, comparto, por favor. Tengo que decir algo que te puedes llorar de emoción. ¿Por qué? No puedes creerlo. Le vas a decir que soy mentiroso. ¿Por qué? Y que he inventado. Yo tengo mucho respeto a Cristal. Esto lo hace por rating. Le deseo lo mejor a Cristal. Voy a decir algo, voy a decir algo que te puede maravillar. A ver, Barturén, Barturén, tranquilo. Voy a decir algo que te puede maravillar. Grete, un besote. Barturén, voy a decir algo, sí. Salud para la reunión del año 2015. 14, 14, 14, 14, 14. Son tan patas que se juntaron hace 5 años, 6 años. Ya, a ver, a ver, ya, escucha, ya, escucha, voy a decir algo fuerte que te va a emocionar. Y que no vas a creer lo que estoy diciendo porque tú piensas que soy malo y atorrante con cierto técnico. A ver, déjame hablar, déjame hablar. Déjame hablar, déjame hablar acá. A ver, nada más. Señores de Cristal. Señores del cuadro cervecero. Cuadro que supo ser subcampeón de Libertadores del año 97. Cuadro que ha sacado buenos jugadores. Cuadro que le ha dado éxitos al hincha de Cristal también. En la última década, ¿no? Cambien a Barreto por Roberto Mosquera. A su mare. Nada más. Titular. Nada más. Titular. Déjame terminar, déjame terminar. En exclusiva. Déjame terminar. Jan Rodríguez pide a Mosquera como entrenador. Quiere que sea el reemplazo de Manuel Barreto. En exclusiva salió de la boca de Jan Rodríguez. Bueno, bueno, a ver, a ver, a ver. Tanto que lo criticaban, tanto que no decía nada. Señores, la mayor brutalidad que cometió Binacional, fue la mayor brutalidad de la historia del fútbol peruano, era que no continúe Mosquera en Binacional. Sé que pidió un aumento, como cualquiera pediría un aumento luego de ser campeón. Lo pidió, no se lo dieron, lo quisieron pesetear, se fue. Y creo que Mosquera no lo va a decir ahora porque tiene códigos, ante todo tiene moral, tiene valores. Y no va por la sombra diciendo que ojalá se vaya a Barreto y llegue él. Y no, no lo va a hacer nunca, nunca va a ocupar o nunca va a quererse ruchar el puesto de un colega. Pero creo que para el momento, por la historia, por cómo lo quiere el hincha de Cristal a Mosquera, porque fuimos a preguntar a la calle también y nos decían Mosquera, Uribe, dirige Cristal. Por cómo lo respetan y lo quieren. Y por la espalda y por la experiencia que tiene dirigiendo a Primera División, creo que sería el ideal para mí Mosquera en lugar de Barreto. Lo dije, lo dije. Para que veas que dice que soy mala leche con él, sea torrante, mal típico. No, no sé si Mosquera quiera, no sé si Mosquera quiera, no sé si Mosquera quiera, no sé. ¿Quién sabe? De repente por eso Mosquera rechazó la oferta de Binacional. Pero escúchame, yo creo que es lo que vas a decir, yo creo que es lo que vas a decir, que no agarraría un equipo con el ya armado, pero por ser Cristal creo que Mosquera sí. Yo te digo una cosa, yo sé, porque bueno, la semana pasada, yo a veces escribo al profe Mosquera y le pregunto cosas, con todo respeto. Yo sé que el profe está viendo el programa, porque tiene una buena imagen del acreedor. Él está viendo el programa. Así que, profe, yo me imagino y creo, yo creo que usted no va a volver a Cristal, porque como algún momento dijo en una entrevista sobre otros temas, cuando es el momento adecuado es cuando no, no. Y yo me imagino que no es el momento adecuado para que usted vuelva a Cristal. Además, por lo que muchos sabemos, él sigue analizando propuestas del extranjero, que siempre le llegan. Si no es ahora, ¿cuándo? Siempre le llegan. Pero con todo respeto al profe. Yo siento que esta es su oportunidad. No, pero también depende si la gente Innova va a querer. No, está bien, segura, mira. Hermano, Barreto, pierde dos, no gana, no, ni siquiera pierde, no gana los dos partidos que vienen y chau. Yo tengo una cosa, ¿qué quieren los señores representantes, jugadores que manejan Innova? ¿Quieren un entrenador de verdad o quieren un títere que puedan manejar? Te digo, entre, 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 haz un marco. No, qué fuerte. ¡Es exclusiva! ¡Le dijo títere a Barreto! ¡No, no, no! ¡Le dijo títere! Ahí está Barreto. Eso es fuerte. Fuerte, 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 Barreto. Yo respeto a profesor. Puedo retratarte, si quieres. No, no, no. No, no, no. Un entrenador acá está que se queja. Escúchame, yo no he hablado de Barreto. He hablado de lo que quieren para adelante. Yo no he hablado de Barreto. A mí Barreto, ya, 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 bueno, Renzo, ya, ya. A mí Barreto me parece un técnico con mucha proyección, con mucha personalidad. Me encanta cómo, cómo, cómo intenta su estilo de juego. Pero, repito, está en el lugar y en el momento equivocado. Ojo. Barreto, tenías que empezar dirigiendo San Martín, Vallejo, Estéi, Yacuabamba, Alias Universidad, Segunda, Copa Perú, no era Cristal. Te equivocaste. Te ofrecieron y chapaste eso. No, no es tu culpa. Pero yo digo, de aquí para adelante, ¿qué quieren, qué quieren la gente, los representantes de fútbol que manejan Cristal, que ahora son Innova? ¿Qué quieren? ¿Quieren un técnico con personalidad? ¿Quieren un técnico que cambie y que mejore lo que pasa en Cristal? ¿O quieren un títere? ¿Qué quieren, Cris? ¿Qué quieren? Porque si quieren un títere para poner a los chicos jóvenes para que se muestren para vender, porque ese es su fin, aunque digan que no. Entonces, ¿qué es lo que quieren? ¿Quieren un títere o va a venir? Díganme ustedes, ¿de qué sirve cambiar de DT si se mantienen los mismos jugadores? No, yo creo que no. Yo siento que el fastidio de la hinchada también es porque los jales no están funcionando. También, también. Cabello, no se le nota. Corozo, creo que vino toda la temporada lesionado. Pero seguimos hablando del tema de... Huerto. No, pero Michi... Me casen, me casen, me casen. Pero Michi... Ya, 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 ya. Dilo tú, dilo tú, si no lo digo yo. Señores... Dile tú, si no lo digo yo. Señorita de Cristal, si ustedes quieren hacer una revolución en el fútbol, si quieren ser revolucionarios, están copiando lo mal que le pasó Cristal en el año 2007. Están copiando el mismo modelo de no querer sacar a jugadores que no están para el proyecto de Quiere Cristal. En su momento, trajeron a San Paolo en el año 2007. ¿No? Trajeron a Sampaoli Y estaban Bonet y Soto Que son jugadores históricos de Cristal Jugadores con mucha historia en Cristal Muy amados, muy queridos, muy respetados Con un legado tremendo Pero que no estaban para ese momento Para el proyecto de Sampaoli Y trajeron a Sampaoli Y Sampaoli nunca le va a decir Que no en ese momento a un equipo grande como Cristal Y se moría por dirigir a Cristal Y los que lo trajeron Se ufanaban, se vanagloriaban Se exaltaban, sacaban pecho Pero trajeron a Sampaoli Y le dejaron en Cristal dos problemas Que eran Soto y Bonet Soto y Bonet, imagínate Soto y Bonet Que no compartían la forma y la exigencia De Sampaoli para jugar Cristal Como lo hacía en Bolo Así que, si quieren un proyecto Deben salir de Cristal Jugadores que no forman parte de ese proyecto Por más que tengan historia Sean queridos, amados y respetados El proyecto tiene que estar por encima de todo Y hay jugadores que no están para el proyecto Y que tienen que jugar Porque hay algunos dirigentes que no saben qué hacer con los jugadores Así de simple Por favor, ya basta Si quieren un proyecto Vayan a ese proyecto Pero no lo maticen Vayan con todo el proyecto No vayan al 90% Solamente al 90% nada más Por favor No, y ya Basta Bravo Bravo Y algunos Algunos se quejan Del momento de Cristal Yo recuerdo que no hicieron nada No hicieron nada Para sacar a Soto y Bonet No hicieron nada Nada más Nada más No, yo les digo Yo les digo a la gente Yo les digo ¿Dónde está el chorri? ¿Dónde están todos los Cristal? ¿Por qué no salen a hablar del momento de Cristal? ¿Por qué no salen a decir lo que piensan? ¿Por qué no salen a decir? No son parte del club actualmente Que salgan a decir lo que piensan De esa manera también Un poco Se dejen claro La situación que pasa a Cristal Y se hacen algo Ya a ver, la gente Ah, antes para terminar Mishi Un entrenador Digamos, de joven Como Barreto Si traen es lo mismo Tienen que tener un jugador Un técnico de experiencia Que arregle las cosas Que le dé un gritón A los jugadores jóvenes sobre todo Y a los que quedan de experiencia Y que maneje el grupo Porque eso es lo que le falta a Cristal Me parece a mí Más allá de jugar bonito No, no ¿Qué opina la gente al respecto, John? Bueno, la gente acá Dice acá Barturén Un saludo para mi tía Dice acá Moreno Cesar De acá, bueno Angel Awi Salud para él Llamen a otro técnico Otra vez Deje de robar wifi Renzo Cierra esa página Dice acá Eli Balvin Qué guapa está Mishi Hoy Es impresionante Está floreada Está floreada Mishi No has venido Dice acá Es espectacular Dice acá Es espectacular Michelle Atención a ver Qué pasó Mira, Jan A mí Acá veo los comentarios Que están pidiendo Que hablemos de alianza Pero miren Un momento Solo van 17 compartidos Qué pasa Además tenemos invitados Cómo es posible eso Llegamos a 50 compartidos Si quieres debatir Porque hay un mensaje Un mensaje de la nación Un mensaje de la nación De Barturén No, más que todo En exclusivo Más que debatir Es un mensaje Es una editorial Sobre lo que tengo que decir Se han metido con el club de Barturén Con la imagen del club de Barturén Y también que compartan Porque tenemos invitada Y tienen que compartir Siden compartidos E ingresa nuestra invitada Porque es una invitada Que han solicitado Que la gente ha pedido Por doquier Que la han visto En la previa del tanquecito Así es A pedido de tanque A pedido de tanque Y también del público Porque hoy justo Hoy justo Cristian Vino bien arregladito Sí, ya venió ¿Por qué será? Hoy se ha bañado tres veces Se afeitó Se bañó Se ha cortado el cabello Lo veo masticando chicle Se ha cortado el cabello Ha venido con lentes de sol Así que desde Huánuco Hemos traído La invitada especial Sí Si quieren verla Tienen que llegar A 100 compartidos Si no No Olvídense Se regresa Y ha venido espectacular Ha venido con un outfit Compartan si la quieren ver Despampanante ¿Aufti? ¿No se dice? Outfit Esa vaina Esa vaina Outfit Bueno, aquí se acaba Barturén ¿A qué se debe tanta amabilidad? Gracias a la gente Porque sigue ahí con nosotros Denle compartir también En modo público Denle seguir Recordemos Tenemos una invitada muy especial ¿No? De buen hijo Ahí está Qué horrible Acá dicen que la gente no quema Así quema Bueno Pero la zombi no salva Sí, nos salva bastante Pero bueno, estamos acá en vivo Con la gente Con la resistencia Denle compartir también Denle like Denle seguir Y bueno, acá dice acá la gente Vamos a leer los comentarios acá Mucha gente se queda Ahí está Somos trescientos en vivo Trescientos en vivo Trescientos en vivo A pesar de las Señores Inviertan Cero cincuenta céntimos Más en su programa Para que no se laje Desastre Allá le dicen mentira Dice porque tiene patas cortas Oye Con qué internet trabajan Oye Hasta las patas Señores Esa música Es bien rara Cambien de zona Ahí el internet Es malísimo No piensan Acá ustedes Así queremos ser Como 10pn Gran Cali Deja de ver Es acá Ricardo Loyola Cómo voy a compartir Esa transmisión Es acá Un ratito Ya es hora De un toldo Tacaño ¿Dónde está el acreedor? Que vamos a compartir Silencio Saludos de Yugoslavia Cuídate Protégete Víctor Aguilar Michelle La más hermosa Es acá Bueno Ahí está Para Yair Romero Mándenos saludos a Yair Romero Saludos para Yair Romero Muchas gracias Señor La internet por favor Inviertos Señor Osores No gaste todo Por fin Sanos Se hacen esperar Ya me llega El fútbol peruano Mejora el de la Champions Señor Vayan a América Televisión A prestarse una antena Internet Nunca más Así viene diciendo Erick Osores De Claro De Movistar De Todo Viene diciendo Bueno Ahí está Compartan Compartan Para poder hacer El tema de Alianza Y también Para hablar El tema de Alianza En extenso Y también para que Puedan entrar Nuestra invitada Compartan por favor Yo he tratado Yo he tratado De calmar 400 en vivo Gracias a la gente Yo he tratado De calmar a Barturén Para que sea suave A la hora de explayarse Con todo el tema De Alianza El de la Champions Embrea 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 Pero él me dijo No Hoy día yo Suelto Todo Me voy de avance Amigo Es más Yo sé que lo que voy a decir Amigo que vives en los olivos Que vives en comas Si eres pata Si conoces A Yandesa A Ascues Que vean este programa No Etiquétalos Etiquétalos Porque Barturén Tiene cosas que decirle Y muy fuerte A varios jugadores No digas que etiqueten Cuidado Que etiqueten Que etiqueten pues Claro Para rating No Es que yo no voy para el rating Yo voy a decir lo que pienso Porque me siento doblido Prontal pues señor No más Pero para que ya que etiqueten Que etiqueten A los jugadores Yo mirá Ya no hay sol Por favor Después voy a comentar A la defensa también No si hay sol ¿Cómo es que hay sol? No si me voy a quemar Pasa Ya Hoy juega Melgar Renzo Me voy a quemar amigo Amigo Me voy a quemar Hoy juega Melgar Ante el conjunto ¿Qué pasa que no hay sol? Hoy seis sol ¿Qué pasa compadre? ¿Qué pasa compadre? Seis sol acá ¿Qué pasa compadre? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa macho? Hoy juega siete y media Melgar Ante el conjunto De Real Potosí Atención En la ida 2-0 No hay sol No hay sol Si hace un gol Joel Sánchez Si hace otro gol Joel Sánchez Que lo convoquen Ahí está Si juega bien otra vez Ya no Si Ahora sí Va a meter mayor presión Lo que le faltaba gol Yo conozco un hincha de Alianza Que está renegando ¿Por qué no marcaba esos goles En Alianza? Si marcó algunos Pero muy poco Solamente marcaba Correa No y tiraba a centro Nada más Nunca marcaba gol Le está renegando Ahora se podría decir Que es un jugador completo Si Ahora es Mati Lo que siempre le faltó a él Es gol Por mí que vuelva Alianza O un equipo grande Si Hoy es aniversario Me recuerda a un hincha En la producción de Alianza Lima Del 4-1 Entre Alianza Y estudiante ¿Dónde viste el partido? Sorrito Nunca te mueras Por favor Nunca te mueras Sorrito Y eso que ya Te vamos a contar la neutra Con el Sorrito ¿Dónde está partida? ¿Tu casa? ¿Un restaurante? En casa En casa Sí Fue una locura ese día Ese día Fue el único día Que le tuve respeto a Gustavo Costas Fue el único día ¿Pero no le tuviste respeto En el 2003-2004 ¿No salió campeón? Sí, pero hasta que me enteré No, hasta que me enteré Que hizo lo que hizo con Alarcón Ahí se acabó el respeto por él Bueno Porque traicionó a Alianza Lima ¿A qué le ha jugado hoy Melgar, chicos? En la noche Cinco y media Antes Real Potosí Ganó en la ida 2-0 Yo creo que Ojalá Que no buen equipo Que haga buen partido Que gane Que brille el Sánchez Porque así meten presión también a Areca Por el tema de Cueva Jan, no sé ¿Qué te parecen los laterales de Melgar? Porque para mi punto de vista Mifling y Neira Sin la pelota Lo que pasa es que Neira En Boyce Era un lateral Muy agresivo Que marcaba Que pegaba Que se le escapaba también Un poco las patadas Dio varias Y buenas y fuertes Y casi todas Todos los partidos eran amarilla Para él Hasta roja también en su momento Muy agresivo para marcar Ha mejorado Mifling también es un buen jugador También por la banda A Ober también está muy bien Pero Neira Neira en Boyce ¿Te acuerdas cómo era Boyce? Mifling Mifling era de Cristal ¿Me parece? Creo que no ¿Dónde empezó Mifling? Me parece que Cristal Creo que empezó en el estado de Melgar Siempre creo ¿Seguro? Sí, sí, sí Bueno Incluso él fue considerado En la convocatoria Para la Copa América Del año pasado Claro, claro ¿Recuerdan? No, compañeros Este chico Arce El mexicano Jugadorazo Sin la pelota Con la pelota No solamente para hacer gols Así está el compañero Bueno Ya Venimos con Eona Ya vamos a ver Melgar Ojalá Me cuesta acá algo La producción Ganó Bueno Ganó 2-0 en la ida En la vuelta Tiene que ganar Sus resultados Ojalá que gane Yo creo que un Yo me la voy a jugar Por un empate local Un empate Primer tiempo Resultado final local 1-0 Gana Melgar Para mí 3-0 3-0 gana Melgar 3-0 ¿Para ti? ¿Gana Melgar 3-0? Para ti Para mí gana Melgar 2-1 2-1 Bueno Puede ser Puede ser Por mí gana Melgar Por mí gana Melgar Bueno Al menos que el equipo Ahora sí Haya cambiado el equipo boliviano Porque la vez pasada Fue un equipo Con muchos cambios Con un nuevo entrenador Nuevo arquero No sé si Como vendrán Para este partido Pero si siguen igual Con la misma actitud No creo que puedan conseguir mucho ¿No? Bueno Y el Chacarias Que me parece que destacarlo Cada vez juega mejor Con carácter Metiendo Pegándole de lejos El Chacarias Alianza Lima Ascues Y no está ¿Cuál es el problema? Porque también Alianza es imagen Tiene una imagen También Y jugar en Alianza Tiene una expresión Como jugar en la U En Cristal Hay una presión Y ellos tienen una presión extra Porque se sabía Desde el primer día Que iban a esperar en Alianza Que los iban a buscar ¿O no crees que hay una persona A partir de 6 de la tarde Afuera de la casa de Ascues Y de Gómez Hay una persona seguramente ahí Que está ahí afuera Obviamente Que se datea también En las discotecas Y que Te digo Su día libre Puede ser Lo que tú quieras Pero además Hay que tener en cuenta El contexto Hay que ser más inteligentes Hay que tener en cuenta El contexto Hay que ser inteligentes No exponerse de esa forma Y más sabiendo que estás En el ojo público Sí, porque también Lamentablemente Que no eres reincidente Claro Y también hay Hay gente loca A veces también en las discotecas Me había contado una vez Que tres jugadores de Alianza Venían una mala racha Alianza Y se fueron a una discoteca Por la Arequipa Y tuvieron que salir corriendo Y le reventaron la luna del carro A la parte de atrás Ah, te contaron eso también Sí Pero una discoteca Alianza venía mal Una mala racha Fueron a una discoteca Un sábado Se metieron a la discoteca Los identificaron a algunos hinchas Porque siempre hay un loco Lamentablemente ojalá Que no le pase nunca Ni encadeza Ni asco Es esto Siempre hay un loco Un rayado Que empila sus patas De repente tomado Y hacen cosas Horribles Que pueden perjudicar Y le reventaron la luna del carro Se dieron corriendo Los jugadores de Alianza En esa época Creo que fue en el año 2011 O 2012 Creo que fue en el año 2011 Creo que fue Ya sé quién es Entonces hay que tener cuidado Analicen el contexto un poco Es su día libre Lo que tú quieras Yo sé que Bengochea seguramente va a decir Bueno, está su día libre Que a mí no me parece Que hagan eso Pero está su día libre ¿Qué puedo decir? Es su día libre Ellos pueden hacer lo que quieran No, por último Lo haces algo más privado Tampoco Te vas a exponer de esa forma Tampoco como la primera vez Que en plena calle Estaban ahí con las señoritas Tienen un fetiche Creo Un fetiche De llamar la atención De querer Seguramente ¿Te acuerdas que había un jugador Que se ponía Entraba a una discoteca Con su gorro Que hizo su chap Sí, sí, sí Les gusta Porque ese es el conocido Seguramente Claro Era raro De repente No se exponían Por el tema Que Alianza Lima No obtuvia Un resultado Favorecedor No, y ellos se perjudican No obtenían Entonces Quizá por eso No se exponían Y ahora que ganaron Entonces esto Va a ser reincidente Tienen que acostumbrar A que pase esto Más de una vez Asco no está brillando No está brillando Y su punto débil Es el físico Asco no está brillando Un primer tiempo bien Y en el segundo Ya se ve Se nota Asco no brilla Tampoco de eso Fue suplente El último partido ¿No? Entonces Para que te convoque Gareca Asco es En el torneo local La única manera Es que tienes que brillar No estás brillando Igual también Deza Que también quiere jugar Por Perú Si quieres que te convoque Tienes que brillar No jugar bien Brillar Para que Gareca Te convoque Porque juegas en el torneo local Después no digas Que quieres ser convocado No estás brillando Y creo que estas cosas Ustedes no brillar No brillar en el torneo local No van a ser convocados Y es clarísimo Ustedes solos Se sacan de la selección Bueno La gente quiere escuchar Lo asombroso es lo de Gómez No, no, no Gómez Gómez es un tipo muy inteligente Es muy inteligente No, en su momento También no era tan inteligente No, pero ahora sí lo es Ya está madurando A mí me han contado Que tiene una pareja Que lo tiene así Derechito Bueno, al menos no sale No sale, ¿no? Y si lo hace Lo hace en su casa Bueno La gente te quiere escuchar Barturé Déjate la cámara La gente quiere escucharte A ver Barturé quiere decir cosas muy fuertes Se va a desfogar Antes vamos a leer Un par de comentarios Antes le damos un par de comentarios A la gente acá A ver, ¿qué dice la gente? A ver Quiero Champions Hablen de la hinchada Ahí está acá Ya pues Hablen de fútbol Dice por acá De eso se levantó Ahí está acá Ya pues Hablen de fútbol Pérez Gómez Tiene pareja nuevo Sacó largo Ahí está acá Lea los comentarios Barturé Esa parada Es espectacular Ascuesidez Ahí está acá No les No les importa lo que diga la gente Ellos seguirán De tono en tono Barturé Está dolido Porque Ascues No lo invitó Gómez Toma En su casa Señor Es acá Gómez En su casa Toma Barturé Saluda por mi cumple Siniestro Es acá Jean Pierre Es acá Me huele que hoy Dortmund se va a dejar golear Por el París 2.5 A Barturé Está molesto Porque no lo invitaron Señor Ascues Y de esa Les da igual la selección Fuerte Fuerte acá de Oscar El Andro Vitela Nada por delante del club Señor Alianza primero Gómez está con una chivola Ahí está acá Tienen derecho a divertirse Señor Más aún si ganaron Que Betel Los auspices Acá Kane Rojas Noa Ru De Barturé Barturé ¿Cuál equipo es grande? El era De Barturé Después que llega tarde Le llega Y quiere una cerveza Ahí está acá El era Un centavo más de internet Champions Inesto Champions Bueno Perdón el pecado Pero no el escándalo Dice acá Jerem Dice acá No yo bueno No comparto eso Saludos pues Jan a los eléctricos De Resemín Dice acá Alianza campeón A fin de año Fírmalo Ya verán Víctor Peña Blablá Alianza Venguaché Blablá Listo Para que Michelle Hable de Yacuabamba Bueno Ahí está Señor Hable de la Champions Porque no aburre No existe Barturé ¿De qué equipo grande hablas? King Invite tu pata Dice acá Barturé La maldición Calla Vendehumo La Champions Bueno A ver La gente quiere escuchar a Barturé Barturé Te dejamos hablar Y termina Barturé Nos das pase Y hablamos De la UEFA Champions League Barturé La invitada también También claro La invitada que en breve Compartan porque la invitada ya va a venir En breve de la invitada A ver Primero que todo Este Mira Ascuese Y Dessa A ustedes no les interesa el club No les interesan los colores De esta camiseta Dessa Yo te creí Yo me comí todo ese mensaje Que dijiste Que ibas a cambiar Que ibas a sacar campeón de Alianza Porque eres hincha de Alianza Todo eso Te creí La semana pasada te escribí Porque creí en lo que dijiste Yo quería entrevistarte Iba a pedirle permiso Iba a pedirle permiso a Rigozores Para ir a entrevistarte a Matute Porque creí en tu mensaje de arrepentimiento En tu tontería De pedir perdón a la hinchada También lo creí Después del gol que hiciste No has cambiado Eso Ascuas no ha cambiado Ustedes están manchando Esta camiseta Esta historia Están pisoteando Pero lo peor no es eso Lo peor es que se los permiten Porque Para la gente que no sabe Esta reunión O esta fiesta En ustedes Está programada Desde el miércoles Porque ustedes tienen una amiga Que es amiga De las dos señoritas Con la que ustedes salieron Y ella me ha contado a mí Yo no la conocía Me escribió al Instagram Y me contó el tema Y me ha mandado una fotito Porque acá está en la discoteca Y ustedes tenían programada Esta reunión Desde la semana pasada O sea Así Alianza perdiera Ganara o empatara Ustedes iban a Pegársela el sábado Ustedes no prenden Ustedes no respetan al club Y lo peor es que La culpa No solamente la tienen ustedes Si no la tienen Los quienes los contrataron Esos siete socios Que juegan a ser Dueños de Alianza A ser dirigentes de Alianza Tienen la culpa Usted Bengochea Tiene la culpa Porque ustedes se lo están paseando Usted Permita que hagan Todo lo que les da la gana Usted está mal Se le ve en la cara A cada conferencia Pero no lo dice Y no lo va a decir Pero usted así no va a durar No va a durar Marulanda Ceballos Ustedes se les pasea También se les pasan Por encima A los jugadores de ustedes Moralista No, no, no soy moralista Este Brian Y la Y Da Silva Cuídate, protégete Porque la tercera persona Que van a llevar a las fiestitas Va a ser tú Porque des y tú Son bien patas Y eso lo sabe todo el mundo Lo sabe todo el mundo Y los periodistas Tenemos amigos en común Con ustedes Así que no se hagan los giles Acá nadie gila Acá nadie gil Así que te lo digo Ahorita decir Cuídate, protégete Cuídate, protégete Porque esos dos De esas te van a llevar A la perdición Así que aléjate de ellos Yo estoy cansado Estoy podrido De lo mismo Todo el año Vamos a hacer lo mismo Gana, alianza Pierda o empate Los vamos a ver En la discoteca Estos señores ¿Hasta cuándo Va a permitir esta alianza? No tienen pantalones Los dirigentes de alianza La administradora de alianza No tiene pantalones No tiene pantalones El técnico de alianza Que ya lo pasean Los jugadores Que Butrón va a salir ¿Butrón les va a llamar La atención a ellos? ¿Les va a llamar La atención? Cruzado les va a llamar La atención Cuando el fin de semana Dijo No, que no creen Polémica Que al colega De Canal 4 Los querían matar Porque preguntaba Lo que él quería Preguntar lo correcto Entra, brazo No, no, no No respetas nada No, no, no No, no No respetas nada Estoy hablando No respetas nada No, no Ya hablaste media hora La gente ya se está yendo Ya hasta que se aburre Uy, no Ah, su madre Así habla de Dese Y de Asquez Así tiene la cara De hablar de malos profesionales Y mira lo que hace Bartulé, Bartulé Deja a la gente Se va, se larga Y no le interesa No, aquí estoy hablando Del tema editorial Y me interrumpe Oh, ya acabó Moralista es lo que es Ya no voy a hablar Con este señor ya Moralista Bueno, se molesta Bartulé, no Mira, yo no puedo hablar Con un hincha de la U Porque no tiene nada Que ver en este tema Este tema de alianza De la gente de alianza Esto no es de la U Esto no es de la U Acá no tiene nada Que ver un hincha Este tema de alianza Este es exclusivamente El tema de alianza Acá la opinión ¿Qué pasa señor? ¿Por qué está tan eufórico? No estoy Gracias Renzo Ahora esto no es un tema Para un hincha de la U Que está Este es un tema Para un tema de alianza Es más Si yo fuera de alianza No voy a terminar No, no, te puedes terminar Lo que tú quieras Porque ese Flor Ya me lo conozco ya Así que primero Buenas tardes Buenos días Digo bien Buenos días Ya me hiciste molestarte señor Ya, ya He venido tan contento He venido de un lugar Vas a defender a los jugadores No, 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 no ¿Qué voy a defender a los jugadores? Después de todo Ha declarado Pablo Javier Benguechea Venga señor Cristian Changana Venga Ya sabemos lo que ha dicho Ya sabemos lo que ha dicho Pasa señor Que usted vota demasiado a Bill Y quiere que saquen a medio equipo Y no es así No, yo no quiero saquen a medio equipo O sea Yo, ahora sí Yo no quiero eso La cláusula de responsabilidad de los futbolistas Tiene que ser aplicada Porque los futbolistas ya no están respetando al entrenador Y tienen que ser conscientes de qué es lo que sucede en el equipo Benguechea tiene que tomar decisiones Acaba de decir Benguechea Acá yo no saco a nadie Ellos se sacan solos Y tú te diviertes, te ríes O sea Te divierte lo que dice Benguechea Renzo, tú eres ingenuo, ¿no? Ingenuo, ¿por qué no? Tú eres ingenuo Cuidao, cuida tus palabras Cuida tus palabras Renzo, esto lo dice de boca para afuera Benguechea Benguechea no va a hacer nada O sea, tú dices que el partido antes del fin de semana va a jugar Escúchame Para mí una señal de lo que pasó con Dessa O lo que podía pasar con Dessa O de lo que estaba pasando en Alianza Es de que Dessa no fue titular en Alianza Esa es una señal Que no todos la pueden leer Y otra cosa Benguechea no va a hacer nada A ver, ¿qué dice Benguechea? Benguechea Lo que tú digas Seguramente la gente sacará sus conclusiones Acá lo importante es lo que ha dicho Pablo Benguechea Acerca del tema A ver, señor Buenos días, señor Ante todos, unas declaraciones de Benguechea en la conferencia No, estoy contento Con la sonrisa por atacada Parece el jokera Hasta arriba Hasta arriba lo he visto Una de las palabras que dijo en conferencia de prensa fue que no es lindo convivir con noticias que perturban el ambiente Creo que por ese lado ha tratado ya de decir que ya le está incomodando la situación de la gente que vive en el plantel de la Alianza Colón, Benguechea, Colón Y otra de las declaraciones fue nosotros lo que decimos siempre es que nunca sacamos a nadie Normalmente cada uno se saca solo con actitudes que van teniendo Mentira, Benguechea Tú mariconeas como entrenador Perdiste Tú A ti ya te perdieron el respeto Desde los socios que te trajeron Hasta el último Hasta que abre el aporte de Matute Ya te perdieron el respeto Tú dejaste que te falten el respeto dejando que te pongan jugadores Dejando que Dejando que Ceballos renueve a Duclos cuando tú no querías Tú has dejado que te falten el respeto Ya no eres el Benguechea del 2017 que sacó campeón Alianza Ya no eres ese Están paseando jugadores, dirigentes Los que manejan Alianza Y los gerentes también de deportes están paseando Pero igual no es el único responsable No, pero lo está paseando y lo permite Porque Benguechea pide y la gerencia encabezada La deportiva encabezada también por el señor Marulanda Es quien aprueba estas decisiones Así que tú también tienes que hablar No solamente en un punto hay que enfocarse en todo Te lo he escuchado desde hace meses señor No, ahorita El mismo Floro lo repite siempre No, 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 no Yo creo que ya se está cansando de los escándalos Ya se está cansando y si toma medidas Nadie le va a decir nada Nadie le va a decir nada si toma las medidas Estamos a dos semanas de la Copa Libertadores Muy poco para la Copa Libertadores Para el estreno, el debut de Alianza en la Copa Libertadores Cuidado de repente Ascues no es la primera vez No va a ser la primera vez ni la última Y lo van a seguir haciendo Cuidado que Ascues de repente va al banco Te digo No sé Cuidado Cuidado que de repente va al banco Y esto tiene la culpa Los siete socios de Alianza Ya La tiene Marulanda La tiene Ceballos La tiene Benguechea Y la administradora de Alianza también Todos tienen la culpa Y si va al banco Que no se le hagan las manos como pilatos ¿Qué va a decir? Se molestó la creadora Se molestó Ahí le encanta la noche Buenos días a todos Estaba en mis aposentos Mirando el programa Lo que le han hecho a Barturén No se hace No se hace El señor Tú has vendido Que el señor va a dar su posición acá Ya Y lo han venido a cortar Le han mandado un globo de ensayo Que es Brian Vargas Para sabotearlo El señor Barturén Si va a dar una posición Yo no la comparto Pero es su posición Y es válida Y se respeta Ustedes lo han saboteado Han venido a ningunearlo Han hecho que ganar un montón Y yo te respaldo a Barturén Yo lo he dejado hablar Yo te respaldo Yo no puedo discutir No están lejos de la verdad No están lejos de la verdad Escúchame una cosa La gente está cansada hermano Yo le he dejado hablar La gente está cansada Yo también No, no, tú eres un sobón Es diferente ¿Por qué? Porque le saca y le pasa la mano a Asco Y al otro y a aquel ¿A quién le pongo a hablar? Tiene razón Una cosa se la paso Dos, ok, ganaron Pero hermano Hay que usar la cabeza Y siempre digo lo mismo Y Barturén tenía razón muchachos Y yo quería escuchar a Barturén Hasta que lo cortó Vargas Lo cortaste tú Lo cortó el otro Yo no puedo hablar De un tema Todos los padrinos aparecieron No puedo Todos los padrinos aparecieron Y Barturén está tomando la palabra Más respeto con Barturén No, ya dije lo que pensaba Y lo repito A ver señor Todos en alianza Si esto sí es así Se tiene que ir Se tiene que ir Se tiene que ir Los socios que compran Los acreedores Los que compraron alianza El tío Lalo también se tiene que ir No, el tío Lalo también se tiene que ir Se tiene que ir Para Holanda Se tiene que ir Ceballos Se tiene que ir Vengochea Todos se tienen que ir Por apañadores Por sinvergüenzas Porque ustedes trajeron Estos jugadores Que se están burlando De ustedes en su cara Están que pisotean Su cara en el suelo Están pateando en el suelo Están manchando Esta camiseta Esta historia Deza y Asco Son una vergüenza Para alianza Son una vergüenza Nada de su día libre Son una vergüenza Son una vergüenza Y a los hinchas de alianza Que los vean en discoteca Sáquenlos 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 A ellos cualquier juguero de alianza Sáquenlos Si lo ven a ellos O a Dacir Sáquenlos Sáquenlos de la discoteca Sáquenlos Sáquenlos No lo dejen entrar a la discoteca Algo más Y bastante Barturen 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 Permíteme Me has negado el saludo Te lo voy a dar Ahora sí Porque dijiste un tercer nombre O sea Yo no celebro las cosas que dice Porque es muy fuerte Es muy fuerte Pero sí destaco El que involucres A toda la gente Que tiene responsabilidades altas En este equipo Porque también sobre eso caen Está bien Está bien Te lo reconozco Porque ahora sí te noto muy sincero Muy sincero Muy sincero Se siente burlado Yo no utilizaría sus formas Pero la verdad es que el hinchas de alianza está Porque Bengochea no respetó lo que dijo en un inicio Si Bengochea se hubiera puesto firme Esto no hubiera pasado Ya tiene que ponerse fuerte Se tiene que comer banca de esas Pero Pablo Bengochea no ha dicho Que si vuelven a hacer esto No lo ha dicho No lo ha dejado entrever Ya hay un Está muy incómodo ¿Qué haría yo? No, claro Yo te digo algo Así, radicado Así tienen que aprender Yo te digo algo No lo voy a votar Pero congeladora No respetas Como bien dices tú No respetas el equipo Ok Va a venir alguien más Que sí lo va a hacer Yo te digo algo Bengochea Con todo respeto Con todo respeto a los técnicos peruanos Con todo respeto a ti Bengochea Ya se volvió Se han vuelto un técnico peruano Como algunos mediocres Que se dedican solamente a que les paguen y listo No les interesa más Eso es lo que yo siento Porque un técnico Que pierde dos finales consecutivas No puede ser conformista Y seguir en un club Que ha perdido dos finales consecutivas Más allá de que juegue bien o no Y encima esto que ha pasado este año Porque lo permite Bengochea Con todo respeto a los técnicos peruanos Pero sabemos que hay técnicos peruanos Hay técnicos peruanos en el medio Que no les interesa si ganan o pierdan Están conformes con recibir su pago mensual y listo No les interesa nada O sea, Bengochea está trabajando por su sueldo No, no, no Bengochea parece técnico No siente la pasión Bengochea parece técnico Parece algunos de los técnicos peruanos del medio local Algunos De algunos Ya parece peruano Porque ya agarró la mediocridad Que tiene algún técnico peruano No todos Algún técnico peruano Que espera que le paguen mensualmente Y no le interesa Si su equipo está peleando la baja Arriba no le interesa Él está seguro de todas formas Que va a pelear el campeonato a fin de año Está segurísimo No sé Muy confiado a él No sabemos si va a llegar a junio o mayo No, para terminar Quiero terminar con esto Dale, dale, dale Yo soy un periodista imparcial Siempre lo soy Cuando critico a Alianza Lo que está el crítico Pero hoy día Después de lo que ha pasado Ya es la segunda vez Que siento que me están inventando la madre Le está faltando respeto a mi madre Porque cuando le falta respeto a Alianza Le falta respeto a mi madre A mi club Es mi institución Son mis colores Soy periodista imparcial Critico a todo el mundo Pero cuando se meten con mis colores Es como que me inventaran la madre Nada más Fuera de bromas Mira La molestia de Barturén No hay que ser bien sobones No hay que ser sobones La verdad Porque Pengochea No, no, es que Tampoco no pueden callar de esa manera a Barturén Porque Barturén en parte lo que dice es muy cierto No se puede permitir tanta indisciplina Fuera Que haya sido su día de descanso Hayan estado libres O que hayan Que ganaron el último fin de semana Pero no es justificación para que defiendas esas actitudes Y más si eres reincidente Totalmente Segundo Si eres futbolista tienes que manejar tu carrera deportiva ¿A dónde quieres llegar? ¿Quieres llegar a las grandes ligas o quieres quedarte en el torneo nacional? Ya pues eso depende de las ambiciones de cada deportista Pero dentro de todo esto hay que manejar la situación No te vas a exponer a un lugar así Luego de todo el escándalo que se armó hace ya unas semanas Relacionado a la salida A la misma salida de Eresa Exacto En una pretemporada Entonces ya hay que ser inteligentes No hay que ser tontitos también Ya están demasiado grandecitos como para pasar por situaciones como estas Pero cambiando de tema Ya es hora de presentar a nuestra invitada especial Que viene directo desde Huánuco Dejemos las malas vibras Y pongámosle una sonrisa a la gente Exacto, una sonrisa Una sonrisa adicional porque contigo también se ve sonrisa Claro que sí, pero esta vez es el momento de presentarla A pedido tuyo Barturén Señor, de verdad se ha molestado usted con todo eso Es impactante Ya está muy bien En la tarde ni me pregunten por favor Nos acompaña Yanela Hola Yanela, ¿qué tal? Te presento Barturén Creo que ya lo conociste antes Renzo Yanela, coméntanos ¿Dónde está Yanela? Coméntanos desde dónde vienes ¿Qué tal tu viaje? ¿Qué tal tu experiencia? ¿Cómo es que conoces equipo chico? ¿Cómo fue? ¿Cómo inició todo esto? Ah, es que yo estoy con una amiga En la previa Ajá Y justo los chicos también estaban haciendo la previa en Huánuco Del partido de Alianza Universidad Ya Y entonces justo estábamos nosotros comentando ahí con la gente ¿Se escucha? ¿Se escucha? No hay problema, repetimos todo No se me escucha ¿Le doy a Estel? ¿Se me escucha? Voluntario como siempre Hola 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 ¿Ahora sí me escucha? ¿Sí? Ya, y entonces nosotros estábamos ahí en Huánuco, todo chévere Y ya pues, tus amigos estaban haciendo ahí las entrevistas Y en eso nos dicen, chicas Hay que apoyar, hay que apoyar, hay que apoyar Y ya pues, y nosotros también los apoyamos Y me cayeron súper bien Su programa súper genial Me encanta Y espero chicos que sigan viendo a Equipo Chico Claro que sí Ah, lo ves allá Sí, obvio Cuéntanos, ¿de qué equipo eres hincha? Porque aquí la gente está preguntando Uy, esa pregunta Tiene cara hincha en la hua Ay, bingo Creo que es inacio No, lo que pasa es que Barturen ya la estalqueó No, no Ya la estalqueó Me parece, me parece ¿De qué equipo eres hincha? Tengo mi corazón dividido Pero, o sea, por ser de Huánuco Ya Soy hincha de Alianza Universidad Obviamente, están punteros Están punteros, junto con... ¿De Perú? Ah, ya ¿Tú eres hincha? O sea, mira, te cuento, te cuento Yo respeto No, yo respeto a todos los equipos Me encantan como juegan y todo Pero mi corazoncito es de universitario Es algo normal Ah, no hay problema No hay problema No hay problema Y por eso es que ahora estoy como que súper feliz Porque tanto universitario como Alianza Universidad Están compartiendo la punta Claro, definitivamente Porque, ¿sabes por qué? Como dicen todos, justo estuve viendo Porque los dos equipos están trabajando con bastante disciplina Cosa que, por ejemplo, Alianza, Cristal Le cuesta, le cuesta Es por eso Es por eso que los dos están... Alianza, el tema... Hemos hablado acerca del cansancio de Alianza Yo creo que para mí debe haber sanción para Ascues y para Dece No debe jugar el porqué Por más que le vaya mal a Alianza Lo importante no debe jugar Me eché ahí, creo que tiene que ser manobra en ese aspecto Pero bueno Alianza Universidad ¿Esperabas este momento, este tiempo tan bueno de Alianza Universidad Como el técnico Rebollar? Sí, porque el técnico Rebollar es un técnico bien, bien disciplinado Que a él no le gusta que, por ejemplo, a sus chicos estén yendo a discotecas y esas cosas Él sí les impone una sanción Ah, mira Sí Para pendientes Sí, para pendientes Ahora, ¿cuáles son los points en Huánuco que por ahí Rebollar cuida para que los jueves no vayan? ¿Cuáles son los points? Los points, los points ¿Cuáles son los points? ¿Cuáles son los points? ¿Cuáles son los points? Ahí está ¡Ay, ya! ¡Buñar, Buñar! Ahí está Buñar, Quilombito, Macondos, todo eso Los chicos no pueden ir, están vetados Hay un grupo ahí de agentes de seguridad de Alianza Universidad cuidando en la puerta No, pero si no sé la gente Pues los ve, la gente los ve y ya les están O sea, si un hincha, por ejemplo, si un hincha de Alianza Universidad El equipo perdió de local, ¿no? El sábado en la tarde perdió de local Y los jugadores van a la discoteca el día sábado Los hinchas de Alianza Universidad Los ven ¿Le dicen algo o no? ¿Le dicen algo? ¿Le llaman la atención o no? ¿Se encuentra un jore en una discoteca? Sí, obviamente, ¿qué haces aquí? ¿Ya ha pasado? Claro, sí Y alguna vez... Los chicos, la verdad es que con Ron Regollar están trabajando con bastante, bastante, bastante disciplina ¿Y alguna vez te has cruzado con alguno de ellos en alguna discoteca? Digo, ¿no? Porque fue de casualidad No, de casualidad ¿De casualidad? ¿De casualidad? ¿De casualidad? ¿De casualidad? ¿De casualidad queriendo? No, a ninguno ¿Nunca? Una pregunta, por ahí, ¿no? Si el tanquecito vuelve a ir a Huánuco Le hacemos un tour Le hacemos un tour Le hacemos un tour Le hacemos un tour ¿Van a hacernos un tour en la discoteca? Obvio, obvio Sí, claro La gente hasta que se pregunta si harías una previa en Lima de la U, por ejemplo Ay, sí, obvio Harías una previa en Monumental Sí, me encanta, me encanta ¿Irías? Sí, obvio El estadio Crema es, para mí es el templo Lo amo ¿Cuál es tu jugador favorito? ¿Has estado en Monumental alguna vez? Urruti Urruti Hinchado Urruti Hinchado Urruti, ahí está Hinchado Urruti Sí, me encanta Asmen, como dice Barturian ¿Has ido a ver a la U, a la U, a la Monumental alguna vez? Sí ¿Qué partido recuerdas? Yo he ido a las noches cremas Ah, bien, bien, bien De repente alguna vez una previa Si juega Alianza Universidad Ya el acreedor te envía los pasajes y viene acá Y haces la previa con Barturian y conmigo de repente De ley, de ley De Alianza Universidad la U, a la Monumental Voy, voy Vas a volver loco a la gente ya Vamos las dos, las dos Ya, ya Ya, listo Ya viene El tanquecito se aseguró, ¿ah? Ya El hice un amorado El hice un amorado El hice un amorado Traemos al cuarteto dorado Viene Katherine Ya También viene, ¿no? Yanela también, obviamente Viene el tanquecito Y Piero Los cuatro Los que revolucionaron en Huánuco Acá también Otra vemos a Lima ¿O no? Claro Por fin, normal, genial El acreedor le manda los pasajes y viene Piero Y las chicas guapas Y también, obviamente Y nosotros detrás de cámara Vamos a chequear Dinámicas, alegres Yo voy detrás de cámara a saber También, claro Y con el gran Cali también Ahí de cámara Vamos a chalequear Seguridad también Ahí está En la segunda semana de abril Mandamos los pasajes a Huánuco Para que vengan a hacer la previa ¿Semana Santa es el crono? Tanquecito está feliz No, tanque está como loco No, tanque quería que venga también Katy Pues La extraña La extraña Ah, que como Ya le echaron Te enamoraba de Katy Pero es verdad O sea, ya Ahora vamos a Vamos a un poquito Preguntar, ¿no? No es un problema de espectáculos Pero vamos a preguntar Este, Yanela Dime, dime, cuéntame O sea, acá El tanquecito no nos cuenta nada Ya Pero queremos saber Sin afán de destruir el corazón del tanquecito ¿Tiene posibilidades con Kateri? ¿De verdad sí o no? O lo está pasando O lo está pasando O lo está pasando ¿Qué es fundamental? ¿Qué es eso? O se queda en la prensa ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? No sé ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Yo vi química Yo vi química Yo creo que sí Yo vi química Química Yo sí vi eso Pero bueno ¿Pero qué cree el público? Chicos, ¿ustedes qué opinan? Pero qué tiene Comenten Comenten Pero qué tiene que hacer Tú como Encuesta El tanquecito Conquista Kateri Tú como su amiga ¿Qué debe hacer? ¿Cuál es el consejo? El consejo Tú que la conozas a Kateri Que se vaya a guarnico Que se vaya a guarnico ¡Oh! Se va A ver A ver a sus chivas Y se va a ir a tomar Se va Se va Se va Se va Se va Y ustedes chicos ¿Qué opinan De cómo va a la universidad? No, bien A la universidad Yo tuve la oportunidad De ir el año pasado A ver Sorprendió En el partido Contra Alianza No te diga Definitivamente Alianza Universidad El año pasado Por ahí por Octubre Creo por ahí puede ser Noviembre Fui al partido Y ganó Ganó la U 1 a 0 Gol de Hover Y de verdad Y de verdad Que se veía Un público Entregado A su equipo Sobre todo Con el chico Jack Durant Que de verdad Que está jugando Muy bien Está destacando Lo de Jack Durant Creo que es lo mejor Que tiene el equipo Para mí Pero ya repite Juega el equipo chico Pero es un jugador Interesante Me parece que Bien Y sobre todo La confianza A darle al entrenador Nuevamente Le renueven Porque ese Pide un argentino Y le cambian De no Colombiano Uruguay Pero bien Rebollar No, ¿sabes qué? Rebollar tuvo una buena iniciativa Cuando empezó En la Universidad Porque un día salió Y dijo Por si acaso Este técnico extranjero Está mandando su currículo Al club Y con eso Lo mató al técnico extranjero Y dejó en claro Que él Se hace respetar Y fue respaldado Por la gente De la Universidad Eso me parece lo correcto Hizo bien, ¿ah? Hizo muy bien Pero Yanela Si, bueno En este caso Que juegue la U Con la Universidad Y tienes que decidir Quien gane ¿A quién vas? No, mi corazón Está dividido Ese día No sabía si cuando Alianza te acaba Decir Gol, gol Para Alianza O gol Para Universitario Yo creo que me voy Al empate ¿Segura? Al empate Juega una final Ya, ya sé Ya, no te vayas Tampoco lo abuso ¿Quién? 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 A la U Te está diciendo A la U Te está diciendo a la U ¿A la U, sí? No, no dije No, no he dicho eso No, he dicho un empate Un empate Pero si juega una final Penales, ¿no? Final Penales, penales Me encanta la definición Por penales ¿Y quién? Hay quien lo decide El mejor arquero Ah, nada más Bueno, no se la juega Está bien, está bien El corazón está dividido Entre la U Y Alianza Universidad Está bien No hay ningún problema Como mucha gente También del Manucci Con la U Ese día que fuimos Al Monumental Híncha Híncha de Piurano Que venía a ver Al Manucci Por medio Perdón, perdón Grau, perdón Grau Era de Piura el chico Y era hincha de la U Y también de Grau Era un sueño para él Estar en el Monumental En el partido Grau Contra el equipo Uruguayo River Player Era un sueño O sea, hay gente Que tiene el corazón Dividido en ese aspecto Está bien Muy bien Pero bueno O sea, cuando es un partido Siempre quieres que quede en penales Sí, me encanta la definición de penales Siento ahí que los arqueros Son los que Son los héroes Sí Todas las penales O sea, eso de que Este Si Si le pegas mal O le pegas bien Entre la pelota No, el protagonista Es el arquero Sí, el arquero Ajá No, también obvio El que partea Tiene que ser Tiene que tener Una mentalidad fuerte Seguro O sea, porque Si no es seguro Ay, siempre Tienes Tienes algún jugador No sé Que te llame la atención En el Perú O en el extranjero Uno que digas Qué bien juega O de repente Por su físico No sé Alguien que te llame la atención Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Lo amo, lo amo O sea, si te lo cruzas en la calle Te lo chapas Lo amo, lo amo Lo amo Es mi bobo Mi crash Es su crash Es su crash Es su crash Es su crash Es hermoso ¿No te gusta a ti tampoco? Me parece un buen jugador Me parece un buen jugador No, no Me parece un buen jugador No te gusta Me parece un buen jugador Pero más mejor que el mejor jugador del mundo Para mí es Messi ¿Messi? Sí, para mí es el mejor Pero ahí hay como una disputa Porque la gente Los hinchas están divididos Entre Cristiano Ronaldo Lo que pasa es que para mí Cristiano es un goleador Obvio Sin ser delantero es un goleador Si quieres goles Es Cristiano ¿Quién es tu crash de la selección? Me dicen acá Ah, la selección ¿Qué es tu crash de la selección? No, no me gusta a nadie ¿Y uno? ¿Pero cómo juegan? A ver Me encanta cómo juegan Aunque Cristiano juega Me gusta cómo juega Ahí está ¿No está escrito en Instagram, no? No No se acaso Porque juega le escriba a todo el mundo Ay, qué mal Le escriba a todo el mundo Ya, Nera Te prometo que aquí en los comentarios Están solicitando que hagas una pasarela ¿Ves? Es factible ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? Contigo, fue A ver Dejamos de acá Ahí está En vivo Estamos Desde Desde Namorra Señoras y señores Nos enamoramos Bartolón, Bartolón Moda Verano 2020 Atención La gente está pidiendo La patria una pasarela ¿Cómo están metidas las señoritas? Vamos con el modelaje A ver Moda Verano 2020 Atención La terraza Para verte Para verte Bueno, yo por lo que recuerdo Cuando se hace una pasarela Primero se pone la mano aquí Ya Después camina Ahí está Enseñando a modelar Ahí Michelle Serna Uno setenta De estatura Atención Con zapatillas blancas No puede venir con Jorge Una blusa floreada Atención A ver Gira Ahí está Tiene experiencia modelando En camarra En camarra Sí Así es Sí, bien Pagan bien en camarra Hermano Que te ríen Es espectacular Te gusta ver con tu pasarela Vamos a comenzar con el modelaje Ahí está Para nuestra invitada Te toca a ti, Bartolón Hola, las señoritas Hermano Habla, habla Habla, habla Mi huánuco Mi huánuco Mi huánuco Yanela Qué vestidito, eh Viene Yanela Avanzando Qué hermosura Caminando como un barro Con una sensualidad Espectacular Ahí está Enamora la cámara Por favor, ah Eso Así Es espectacular Con todo y besito Con todo y besito Con todo y besito Y a Michelle va a comentar El vestido Hermoso Me encanta Sonterizo Los aretes Ya preciso Ahora quieren las dos Ya vamos Por favor, a las dos Ya Ahí está A ver, a ver Vamos a ver los micros Tranquilos Acá comentamos el desfile Vamos a empezar Aquí desde Miraflores Desde la terraza Ahí está Moda Verano 2020 Michelle Serna Ahí está Modelando Para todo el Perú Para todos los Brutubers Para el YouTube Para el Facebook Para Carmen Para Kenny Deportes Para Furanito Deportes Atención Para Peranito Pelotero Para todos Ahí está el modelaje De Yanela Y también de Mishi Ahí está Se despide Mishi Ahí está Próximo Próximo desfile En Gamarra El Miss Miss Equipo Chico Miss Futboleros Ahí está Ahí está Algo vamos a hacer Algo vamos a hacer Ahí está Bueno chicos Ahora sí Muchas gracias chicas Ahora Muchas gracias Por favor es hora De las Santifijas Sí Para hoy Bueno así es Ya nos fuimos acá Que nos acompañe el invitado Igual Que venga Yanela Por favor Muy verdad La gente quiere saber Antes que me olvide Yanela Yanela Repito Antes que Empecemos con la Champions ¿Tu edad? 23 La gente quiere saber Sobre todo Los amigos Tenquecito ¿Tienes enamorado O no tienes enamorado? No Es un solterito Solterito No hay tiempo No hay tiempo No se ve dentro Los desfiles Claro Bueno Hoy saca Espectacular El desfile Espectacular Saludos para Yanela Y para Mishi También Hace otro nivel El desfile Espectacular Ahí está ¿Qué tal dúo? Hoy saca Espectacular Así bueno Muy buen desfile La gente le gusta mucho El desfile La verdad Pero bueno Vamos con fútbol De la Champions Hoy inicia La Champions Alguien le pedí Tu limaño Salud Yanela Ah Yanela Por favor A la cámara Day Day Feliz cumpleaños Espero que la pase Super Otra vez Te comentaré Todas las días De su cumpleaños Cuando sea mi compañero No hay problema No hay problema No hay sensualidad Por favor Ya me imagino Esas bombas Que se debe meter Cada día Su cumpleaños Pero en fin Vamos con las Anti fijas Para el día de hoy Yan Recordemos que es Vamos Yan Quiero ganar plata Yan Es la fase de octavos Si Ida De Ida Arrancamos con Ida Y hay dos partidos cruciales hoy Hoy el Borussia Contra el PSG Y el Atlético Madrid Con el vigente Campeón Liverpool Para ti ¿A quién le vas? Recuerda Que todos los hinchas Que siguen esta página Siempre Están pendientes A estas anti fijas Porque casi siempre Aciertos tú O sea Tú dices A quién irle Y ellos van Ahora mismo Con su dinero en mano Y apuestan Así que Por favor Tómate tu tiempo Concéntrate Por favor Vamos Yan Yan Quiero ganar plata Yan Quiero ganar plata Yan Ayúdame Vamos Yan ¡Apóyame! Yan Quiero plata Cuidado Yan Quiero plata No me emocionen Bueno Antes quiero contar una anécdota Me llamó un ex compañero de estudios Que tiene su empresa Y me dijo Que le encanta el fútbol Si hubiese dedicado a esto Pues le encanta mucho el fútbol Y tiene plata Tiene plata Le va bien Y es muy hincha de la Champions El fútbol Ve mucho el fútbol Fue el fútbol europeo No el fútbol peruano El fútbol europeo Y lo que me dijo es Yan ¿Cómo crees que se dé el partido Que todo el mundo está hablando Dormund Ante PSG Va a ser un partido duro Le digo difícil Muchos goles Porque quiero meterle Mil soles al local visita ¡Guau! ¿Qué? Para ganar Para ganar Veinticinco mil Mil soles Al visita local Para ganar Treinta mil Mil soles Al local empate Para ganar Quince mil Mil soles Al visita empate Para ganar Quince mil También Así me dijo Quiere meterle Cuatro mil soles A cuatro apuestas Dos que pagan Quince veces más Una que paga Veinticinco veces más Y otra que paga Treinta veces más Si mi amigo invierte Cuatro mil Espera ganar Como mínimo Quince mil Y como máximo Y como máximo Treinta mil Y yo le dije Porque me dijo Jan que se puede hacer Porque marca mucho goles Sancho También está Neymar Con Mbappé Ahora me confirmaron Que juega Haaland Porque antes no se podía Antes no se podía Coutinho no jugó Por ejemplo con el Barcelona Cuando jugó con el Liverpool No jugó Y recordemos que Haaland Ahora puede jugar Haaland Y recordemos que Haaland